Presión y del balance de la noticia, el compañero Ernesto Rojas se encuentra con el empresario para dilucidar este caso de una nota aclaratoria sobre la versión del empresario. Neto, buenos días. Así es, buenos días, buenos días Jorge Bonilla, buenos días televidentes de HCH, Televisión Digital, Marcia, compañera Marcia Morellana, televidente en todo el país, Luis, así es, bueno, en este momento converso con el empresario adanero, licenciado Luis Leiva, y es que esto Jorge Bonilla ayer fue detenido, capturado por patrulleros de la Policía Nacional de la DPI, llevado a los juzgados al pedrano por una supuesta fraude de evaluación, pero bueno, que sea él que lo aclare aquí en vivo y en directo a través de HCH, Televisión Digital. Licenciado Luis Leiva, quiere aclarar usted, porque para muchos en este momento usted cree que está preso, pero usted está trabajando normalmente en sus empresas. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ernesto, muchas gracias al pueblo hondureño. No, yo ahorita pues gozo de mi libertad, todo fue un malentendido, hubo un pago que tenía que hacerse en la aduana, yo pues había un desacuerdo, llegamos al acuerdo, lo pagué, y lo que me tocaba hacer era como se llama hacer el pago, me entregaron el contenedor, y después ir a hacer una conciliación a los juzgados, pero pues por múltiples desocupaciones, pues no lo hice, entonces por eso sucedió eso, pero gracias a Dios y al Poder Judicial y a las autoridades que fue la DNI y la Dirección Nacional de Inteligencia, ellos se portaron excelente, muy bien, bien con mi persona. Ahora, déjame decirte algo, me gustó una expresión que lo dijo y lo repetí en otro canal, cómo está de profesional la policía que me dijo, escuché a uno de los jefes, que había detenido una gente de la Mara 18, y escuché a él que igual que se respetaron mis derechos, que aquí todo el mundo era igual y había que respetarle los derechos a todo el mundo. Me trataron súper bien, no fue una situación un poco embarazosa para mí porque no estoy acostumbrado a esto, Grupo Génesis tiene 26 años de existencia y ha manejado una línea bien, o sea, con sus clientes, no hemos tenido ningún problema, pero sucedió esto, es un desacuerdo que hubo de julio, yo tuve que, desde el final, accedí al pago y ahí tenía que ir a la audiencia de conciliación, pero no lo hice por mis múltiples ocupaciones porque, como lo ha repetido, Grupo Génesis, pues yo también estoy en otras empresas y, desgraciadamente, pues me ocurrió esto, pero fuimos a la audiencia, el Ministerio Público, estuvo la Procuraduría, la juez, y vieron el caso, vieron que yo había cumplido con todos los requisitos que tenía que hacer en ese entonces. ¿En algún momento ha tratado de defraudar el Fisco Nacional usted a través de sus empresas, licenciado Leiva? Nunca lo he tratado y, mire, le voy a aclarar algo, aquí vinieron varias, hace, si no me equivoco, el año pasado, el 26 de febrero, creo que de esa fecha vino varia gente de las autoridades a ver mi empresa, pues porque mi empresa tiene, además de ser agencia aduanera, somos, como se llama, Frey Forward, somos embarcadores, y tenemos, Génesis abarca varias cosas, ¿verdad?, de todo lo que es importación y exportación, y ellos vinieron y, mire, hicieron la zar, se fue al día siguiente, ellos estuvieron revisando todo y verdaderamente me entregaron todo lo que ellos vieron, me lo entregaron rápidamente, ¿verdad? Sí, es normal usted trabajando ahora, como lo ha hecho siempre. Mis empresas trabajan normalmente, y lo que le quiero aclarar a la gente, el grupo Génesis está trabajando normalmente, no tenemos ningún problema, seguimos para adelante, invirtiendo en Honduras, creyendo en este país, y creyendo y queriendo tener todavía, formar más empresas para seguir creciendo este pueblo que tanto se lo merece. Bueno, pues, de verdad, un poco susto, pero yo más o menos, yo ya sabía que yo había fallado. Aquí defiendo al sistema judicial, defiendo al Ministerio Público, aquí fue un error de confianza entre mi abogado y mi persona, que nos confiamos, y yo por mis ocupaciones y el abogado no fuimos a esa audiencia de conciliación. Y ya se llevó a cabo, y pues, muestra de ello fue que yo entré a las cinco y media, y yo a las cinco y cuarenta y cinco o seis, yo ya estaba afuera, ¿verdad? Y lo que le quiero aclarar a la gente, pues, que vuelvo y lo repito, el grupo Génesis tiene veintiséis años de existir, nunca hemos tenido problemas, yo sé que ahora las autoridades están más serias, y felicito por eso. Pero, ¿cómo se llama? Tratamos nosotros de estar en los parámetros y los márgenes que la ley nos notita. Bueno, muchas gracias, licenciado Luis Ley, vaciando esta aclaración, compañeros, en los estudios, Jorge Bonilla, Franci Orellana, televidente, Diable como habla Televisión Digital, que él está ya, pues, en sus labores, en su empresa, después de esta situación embarazosa, como él lo expresa, que vivió ayer en los juzgados sanpedranos, después de que fue capturado por patrulleros de la Policía Nacional, acá, DPI, Fuerza Nacional, acá, en las últimas horas, acá, en San Pedro Sula, y que sigue trabajando normal con sus empresas, Grupo Génesis. Con el niño en cámaras, compañeros, Franci Orellana, Jorge Bonilla, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.